¡Vuelve! Vuelve, el tiempo pasa adentro Vuelve, ya no es lo mismo como antes El cielo gris ya no arde Grito en silencio mientras llueve Mira mis ojos, mírame si soy yo No te vayas, por favor Fuiste la estrella que fugaz se fue Vuelve a mí, por favor Vuelve, el tiempo pasa adentro Vuelve, ya no es lo mismo como antes El cielo gris ya no arde Grito en silencio mientras llueve Quedaría por volverte a ver Porque todo fuese como ayer Nada ha cambiado Aunque pasen años Yo te seguiré amando Entre un corazón confuso y un alma desconcertada Me encuentro entre soledad y tu recuerdo Me desvanezco, vivo en otra dimensión Algo de mí ya no está desde tu adiós Solloza mi interior y grita contra el infinito Tú fuiste quien prometió siempre estar conmigo La lluvia sigue latente Tras ese cristal Y yo me sigo preguntando ¿Cuándo volverás? Quizás nunca sigo siendo el loco cautivo De sus ilusiones un solitario Ocultando sus temores La pluma de la ciudad nos hace invisibles Mis lágrimas reflejan lo que jamás te pude dar Aprendí a amar, pero nunca olvidar Vuelve El tiempo pasa lento Vuelve Ya no es lo mismo como antes El cielo gris ya no arde Grito en silencio mientras llueve El cielo gris ya no arde El cielo gris ya no arde